Y en pruebas de fondo en carretera cuando llegan campeonatos de Europa o en este caso campeonatos del mundo Aquí pueden ver al italiano y al alemán Patrick Gresh, Adriano Mallory y Patrick Gresh Los dos grandes rivales en el día de hoy tendrá referencias Adriano Mallory en referencia al corredor alemán